Sigue dirigiendo a través del distinguido alcalde Osvaldo Rodríguez y su esposa y sigue, señor, tomando el control de Jaina. Entre damas, rosas y mamas. Se realizó una charla en las afueras del Ayuntamiento Municipal de Los Pajos de Jaina con la cirujana oncóloga doctora Jennifer Abreu. Este taller fue producido por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamas que se conmemora los días 19 de octubre de cada año. Nosotros trabajamos durante el año entero porque durante el año entero tenemos como esa tristeza y ese mal que nos está afectando con las charlas, con las uñas, con las nubes, las enfermedades, cómo podemos evitar todas las enfermedades. Dicho acto estuvieron las autoridades del Cabildo, entre otras personalidades. Nosotros estamos unidos a toda esa persona que tal vez hoy no estuvieron ninguno aquí, pero están en su casa haciendo nosotros un acto para unificar a ese mal que tanto afecta a cualquier hogar y donde llegue. Básicamente el Ayuntamiento, al igual que algunas de las instituciones que están aquí, están buscando promover lo que es la prevención del cáncer de mama. Como ustedes sabrán, incluso ahora mismo la doctora acaba de decir que no solamente de mujer, sino también de hombre. Para Noticias Nacionales RD, Patricia Encarnación.